Voy a iniciar fijando nuestro hilo, lo hago en esta parte de la esquina y aquí hago medio punto, así. Dos cadenas, dejo espacio y acá en la esquina, en esta parte, ahí voy a hacer medio punto así pequeñito, dos cadenas, donde hice el primer medio punto, ahí hago medio punto. Aquí sería la primer casita, dos cadenas, dejo espacio, medio punto, dos cadenas, dejo espacio, medio punto, dos cadenas, dejo espacio, medio punto. Dos cadenas, dejo espacio, medio punto. Hasta aquí llevamos cinco, cinco casitas, dos cadenas, medio punto. Con esta serían seis. Uno, dos, empezamos a contar aquí de la esquina, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hasta aquí sería el primer motivo de la esquina. Dos cadenas, dejo espacio, medio punto. Los siguientes motivos van a llevar ocho casitas. Hasta aquí sería el primero y aquí estamos iniciando para el siguiente motivo. Así que empezamos a contar de este, sería uno, hasta llegar a ocho. Hacemos ocho y nuevamente ocho y ocho. ¿Ok? Terminé de hacer la primer vuelta. Es así como queda. Bien, vamos con la segunda vuelta y aquí hago una cadena en este punto, medio punto. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce cadenas. Y las voy a fijar en este punto y lo hago con medio punto. Y nos queda así. Bien. Hacemos cinco cadenas. Sobre este punto hago medio punto. Vamos a empezar a hacer arcos más pequeños. Tres, cuatro, cinco cadenas y nuevamente vamos a hacer medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, medio punto. Tres, cuatro, cinco cadenas y medio punto. Hasta aquí llevamos uno, dos, tres, cuatro, nos falta uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce cadenas. Ahora vamos a dejar libre uno, dos, tres, y sobre este punto, bueno, van a hacer uno, dos, tres, y sobre este punto hago medio punto. Dejamos libre uno, dos, tres, y nuevamente vamos a continuar haciendo cinco cadenas, tres, cuatro, cinco, y medio punto. Para formar los arcos, vamos a hacer cinco, cinco, cinco arcos, así como hicimos acá. Y luego vamos a hacer un arco grande, haciendo doce cadenas. Y dejamos libre uno, dos, tres, y tres casitas. De esta manera vamos a continuar en esta vuelta. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro arquitos. Vamos a hacer el último. Hago dos cadenas, lazada, donde hicimos este medio punto, ahí voy a hacer punto alto. Y cerramos esta vuelta, al mismo tiempo que hicimos el arco. Bien, ahora subo una cadena, y aquí vamos a hacer medio punto, así. En este espacio, en este arco grande, empezamos a hacer puntos altos. Hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Diez puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y nuevamente, en ese mismo espacio, vamos a hacer diez puntos altos. Ahí vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. En este arco, hago medio punto. Nos queda así. Ahora, vamos a continuar haciendo estas cadenas. Ahí tengo cinco, y vamos a formar el arco. Tres, cuatro, cinco cadenas. En este siguiente arco, medio punto. Cinco cadenas, medio punto. Cinco cadenas, medio punto. En total, hicimos uno, dos, tres, cuatro arquitos. Bien. Llegamos aquí donde está el arco grande. Y nuevamente vamos a hacer, así como hicimos el anterior, vamos a hacer diez puntos altos. Ahí llevamos tres. Con este serían cinco. Siete. Y diez. Diez puntos altos. Acomodamos. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y nuevamente vamos a hacer diez puntos altos. Y de esta manera vamos a seguir repitiendo lo mismo. Donde están los arcos grandes, vamos a hacer diez puntos altos, cinco cadenas. Y diez puntos altos. Ahí tenemos los diez. Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Llegamos donde están estos arquitos y ahí vamos a hacer medio punto. Nuevamente nos queda de esta manera. Ahora nos toca hacer los arcos pequeños y vamos a hacer un total de cuatro. Y así vamos a seguir repitiendo. Hasta aquí tengo uno, dos, tres arquitos. Vamos a cerrar la vuelta y vamos a hacer el último arquito. Hago dos cadenas, lazada, sobre este punto, hago punto alto. Y ahí tenemos los cuatro arquitos que corresponden entre cada motivo. Bien. Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta. Hago una cadena. Esta vuelta sería uno, dos, tres, la cuarta, la cuarta vuelta. Hice una cadena y hago medio punto. Así. Estamos iniciando la vuelta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Lazada. Y en este espacio que tenemos aquí empiezo a hacer puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Nueve. Voy a hacer quince en total. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Quince puntos altos. Vean, nos queda así. Bien. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Donde está este arquito, ahí voy a hacer medio punto. Cinco cadenas. En el siguiente arquito, medio punto. Cinco cadenas, medio punto. En esta vuelta, únicamente vamos a hacer tres arquitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. En este espacio, vamos a hacer un total de once puntos altos. Aquí hicimos quince, en la esquina. Así vamos a hacer en todas las esquinas. Y en este, que son, son los motivos en línea recta, vamos a hacer once. Doce. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. y 11 7 cadenas 7 cadenas y llegamos nuevamente donde está los arquitos de esta manera vamos a continuar repitiendo lo mismo en esta vuelta nos salen 3 arquitos en las esquinas vamos a hacer 15 puntos altos y en línea recta 11 estoy finalizando esta vuelta que es la 4 tengo 2 arquitos, voy a hacer el último y al mismo tiempo voy a cerrar hago 2 cadenas y hacemos el punto alto y cerramos esta vuelta nos queda así bien vamos a iniciar la siguiente vuelta hago una cadena y medio punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y aquí vamos a empezar a hacer puntos altos 1 cadena 1 cadena en el siguiente punto punto alto vamos a ir haciendo un punto alto sobre cada punto y lo vamos a separar con una cadena cadena punto alto punto alto cadena punto alto cadena en total nos tienen que salir en la esquina 15 puntos altos separados de una cadena hasta aquí y llevamos 16 perdón 14 y con este serían 15 15 puntos altos separados de una cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas nos pasamos aquí donde está este arquito y hago medio punto 5 cadenas medio punto 5 cadenas medio punto en esta vuelta nos van a salir dos arquitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y vamos llegamos aquí donde está el siguiente motivo hacemos punto alto cadena punto alto cadena punto alto aquí nos tienen que salir 11 porque estamos haciendo un punto alto sobre cada punto y lo estamos separando con una cadena aquí tenemos los 11 puntos altos 7 cadenas y llegamos nuevamente donde están los arquitos y vamos a repetir lo mismo voy a cerrar esta vuelta que es la 5 hago 2 cadenas lazada y en este punto hago punto alto nos queda así bien vamos a iniciar la siguiente vuelta a una cadena medio punto y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas sobre este punto hago punto alto 2 cadenas en el siguiente punto punto alto en esta vuelta vamos a separar cada punto alto con 2 cadenas así que vamos a hacer en este en esta esquina o en todas las esquinas vamos a hacer 15 puntos altos separados de 2 cadenas 2 cadenas punto alto 2 cadenas punto alto punto alto 2 cadenas punto alto aquí hacemos el último de este motivo vean nos queda así ahora 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 cadenas y aquí en este arquito hago medio punto 5 cadenas en el siguiente arquito medio punto y en esta vuelta únicamente vamos a hacer un arquito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas llegamos aquí donde está el otro motivo hago el punto alto y de la misma manera vamos a separar con 2 cadenas y vamos a ir haciendo un punto alto sobre cada punto así como hicimos acá pero aquí pero aquí recuerden que en la esquina tenemos 15 y en línea recta 11 puntos altos y los vamos a separar con 2 cadenas de esta manera vamos a continuar repitiendo lo mismo llegué al final de esta vuelta vamos a hacer el último arquito hago 2 cadenas y punto alto aquí cerramos esta vuelta y nos queda así bien vamos con la siguiente vuelta que sería la última y esta es la vuelta 7 hago una cadena y medio punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y aquí en este punto hago medio punto bien ahora subo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a hacer 3 lazadas así en este siguiente punto ahí voy a hacer el punto alto triple y vamos sacando de 2 en 2 nos queda así subo 1, 2, 3 cadenas en este punto alto triple ahí voy a hacer puntos altos con la cadena que tenemos aquí llevo 2 3 4 5 6 7 y 8 8 puntos altos bien voy a fijar en este punto y lo hago con medio punto y nos queda así 1, 2, 3, 4, 5 cadenas nuevamente voy a hacer un punto alto triple hacemos hacemos 3 lazadas y en este punto ahí lo haremos y vamos sacando de 2 en 2 subo 3 cadenas que sería nuestro primer punto alto y en este punto alto triple empezamos a hacer los puntos altos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntos altos estos los voy a fijar sobre este punto nos queda así 1, 2, 3, 4, 5 cadenas nuevamente vamos a hacer el punto alto triple perdón sobre este punto y vamos sacando de 2 en 2 3 cadenas y hacemos los 7 puntos altos con la cadena serían 8 8 puntos altos hasta aquí llevo 7 y 8 8 puntos altos acomodamos y este en este punto vamos a hacer medio punto y así vamos a continuar repitiendo lo mismo haciendo estas onditas hacemos los 5 puntos altos el punto alto triple 3 cadenas 3 cadenas y hacemos un total de 8 puntos altos así nuevamente hacemos los 8 puntos altos 1 1 1 1 2 2 2 1 2 hay 2 2 1 2 2 3 Gracias. 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 Aquí estoy haciendo el último, el último pétalo con la última ondita. Ahí tenemos los ocho puntos altos. Fijamos aquí en este punto y lo hago con medio punto, vean, nos queda de esta manera. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete onditas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Y aquí donde está este arquito, ahí hago medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Sobre este punto hago medio punto. Y aquí empezamos nuevamente a hacer las onditas y en este nos van a salir cinco en los motivos que están en línea recta. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el motivo de la esquina. Únicamente que allá en la esquina nos salieron siete y aquí nos saldrán cinco onditas. Vamos a seguir repitiendo lo mismo. Y voy a seguir avanzando y les enseño cómo queda. Voy a cerrar esta vuelta. Hago las últimas siete cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y aquí donde hicimos el medio punto, ahí voy a hacer punto raso, una cadena y corto. Y al final es así como queda esta puntilla. Vean, se ve muy bonita. Las esquinas nos quedan de esta manera. Y esta la hice en una servilleta completa. Vamos a mover un poquito acá. Y vamos a subir un poco. La hice en esta servilleta. Amigas, espero que les guste. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!